Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Con cuánta alegría seguimos este tiempo de Pascua recibiendo los frutos de la resurrección. Y por eso esta noche entramos a dar gracias, a bendecir al Señor por todo lo que ha hecho en este día. Creo que podremos rezar juntos diciendo, ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo llegado al final de la jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo, oh morada iluminada, mansión de todo consuelo. Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio, en ti Jesús confiamos y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño, tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. 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 que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la primera carta de Pedro en el capítulo 5. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Dios, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría encontrar siempre tu resonancia. Si supieras cuánto nos ayudas, porque lo que el Espíritu te dice rezando, tú no lo compartes a través de un salmo, de una frase del salmo, o de un mensaje que te ha dejado el salmo, te ha ayudado. El compartirlo hace que todos podamos también beber de lo que el Espíritu te ha ayudado a ti. O sea, que terminamos dándonos una ayuda inmensa. Que el Señor nos dé fuerza y alegría, paz, amor, paz y alegría en esta noche. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del Cielo, alegrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, Dios, aleluya. Feliz noche para todos, hermanos. Muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora de San José. Que el reposo de esta noche sea restaurador.